María Julia Alzogaray y además la práctica de natación, que aún continúa. A los 17 años ingresó en la Facultad de Ciencias Exactas y cursó solamente tres años. Comenzó entonces la carrera de Ingeniería en la Universidad Católica. Desde los 22 años a los 24 suspendió sus estudios para viajar con su padre a Washington, donde él fuera nombrado embajador. Retomó luego su carrera y se recibió en Ingeniería Industrial. En 1971 comenzó a participar en política en el Movimiento Nacionalista Liberal y fue elegida, en tercer término, candidata a diputada por capital. Junto con sus hermanos creó una empresa de computación donde también participaron sus compañeros de estudio. En 1973 fue candidata a diputada por Nueva Fuerza. El 25 de abril de ese año se casó con Francisco Javier Erice. Tiene dos hijos, Francisco de 13 años y Álvaro Javier de 9. Desde 1977 a 1983 fue nombrada Ministro Económico y Comercial en la Embajada Argentina en Uruguay. En el 83 regresó y trabajó como Secretaria Comercial en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1984 renunció a ese cargo para dedicarse de lleno a la actividad política.